Independiente Salió a bailar No quiere novio ni flores Solo quiere vacilar Un soplamón y caliente Siente que va a estallar Sabe cómo se menea Y no se deja tocar Independiente Solo vive por su ley Hace lo suyo, calle Tiene dueño, no ve Y sale, vive Con su dinero paga lo que sea Como ves una vez se pasea Dime quién no la desea A su casa va como una misión Pero ya lo sabe Puede darte una noche de pasión Pero no la llave Soltera se da la vida Nadie le tiene que dar permiso Y suelta abajo la avenida No quiere saber el compromiso Independiente Desindepende Salió a bailar No quiere novio ni flores Eso quiso stop Solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Un soplamón y caliente Siente que va a estallar All night one one Ya que el juego no se menea Eh 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 Hasta la madrugada, vamos a darle duro, vamos a darle Vamos a darle duro, vamos a darle Vamos a darle duro, vamos a darle No miro, ¿sabes quién va a parar? Con ella manda a buscar la botella de champán Le subo a la mentira y destaparon el plan Ahora la bebé está buscando papá Ni quiera papá, ajá Cuando uno te va no sale del vicio Tampoco quiero rehabilitarme Ninguno está, amor es ficticio Somos amigos con beneficio Independiente, Miss Independent Salió a bailar No quiere novio ni flores Aunque se estompea Solo quiere vacilar Un soplavón y caliente Siente que va a estallar All night one one Ya que todo no se menea Y no se deja tocar Independiente Ladies Esto es una más De los superados The one The all Prestige Meteoros Nos de la NASA Comandando en la brea